Amén, amados hermanos, fuertes aplausos al Señor, el digno y el suprema alabanza, y Él está en medio de nosotros. Qué alegría en poder volver a estar con ustedes. La semana pasada, pues muchos tienen el conocimiento que yo andaba fuera de la ciudad de Frederick, en Atlanta, Georgia. Y antes de exponer la palabra, amados hermanos, es imperativo, no sé si me pueden bajar el volumen un poquitito, por favor, hermanos. Amén. Es imperativo, amados hermanos, que nosotros tomamos por importancia la fe que nosotros profesamos. Oiga bien, es importantísimo que nosotros tomamos por importancia la fe que nosotros profesamos. Y cuando yo le digo eso, amados hermanos, estoy refiriendo a que nosotros estemos preparados para dar cuenta de nuestra fe. Amén. Porque me di de cuenta en la ciudad de Atlanta, me imagino que ustedes vieron la noticia que por falta de preparación y por falta de expresar oído a anuncios y avisos que había un peligro eminente, bueno, en este caso eran dos pulgaditas de nieves, que usted diría que no es nada, y para nosotros no es nada porque estamos acostumbrados o al clima que no está favorable, ¿verdad? Pero el punto que les quiero dejar saber es de que por más de dos días estuvieron anunciando que iba a caer una tormenta de dos pulgadas. Tú y yo nos reímos por eso. ¿Sí o no? Nos reímos. Yo me reí. Y la gente lo tomaba, no, no cae, no, y si cae eso, se va el próximo día. Dile tú eso a la pobrecita mujer que estuvo 18 horas con tres hijos en un vehículo donde se le terminó la gasolina, no tenían comida y lamentablemente los niños se ensuciaron. Un caos por completo. Un día la gente sufrieron. Hermano, los anuncios allá o la noticia allá cuando hablaban de esto, hermano, era como si fuese un desastre. ¿Por qué lo era? Yo tenía un cuarto en el hotel donde yo estaba y se miraban las carreteras y hermano, yo me puse a reír. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor me, el Señor me estaba hablando y le daba gloria a Dios. Amado hermano, porque yo estaba viendo todo ese caos desde mi ventana y también de la pantalla de la televisión y el Señor me hablaba porque el pueblo no se prepara. Así va a ser en mi venida. ¡Caos! Pero ¿tú sabes por qué yo me regocijaba? Porque yo estaba en lo alto mirando desde arriba hacia abajo. Y así va a ser para los que nos preparamos. Que vamos a ver el caos. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Te fregamos! ¡Pobrecito! Hubieran puesto atención. ¡Hubieran prestado oído! Porque yo siempre he enviado mi palabra. Y esto es lo que yo quiero esta tarde compartir con ustedes. Porque hermano, cada día más yo me quedo con la boca abierta de lo grande que es nuestro Dios. ¿Amen cuánto dice que Él es grande? Pero sobre todo de lo eterno que Él tiene hacia nosotros. Y yo quiero hermano hermano invitarlo esta tarde en reverencia a la palabra pongo de pie. Te invito al libro de Jeremías. Aleluya. Y quiero amado hermano que usted se mete en podríamos decir en los zapatos de Jeremías. Jeremías un profeta de Dios. Jeremías uno que lloraba. La Escritura dice que era considerado el profeta llorón. Si alguna vez se haya preguntado por qué tanto lloraba ¿Amen? ¿Será que era que de dolor físico? ¿Será que era que alguien le estaba causando molestia o fastidio? Simple y sencillamente este profeta de Dios lloraba y lamentaba porque el pueblo no prestaba oído a lo que Dios hablaba a través de su vida. Y yo quiero pueblo que usted comience a desarrollar un oído para las cosas de Dios. Solo una vez. que estemos apercibidos cuando Dios nos está hablando de nosotros y reaccionar cuando Él nos habla a nosotros. Pero reaccionar en obediencia porque algunos reaccionan en desobediencia. pero una vez más Dios nos ama a nosotros. ¿Puedes decirlo? Dios me ame. Dígalo en inglés. Aquí hablamos en inglés un poquito. Dios me ame. ¡Qué dulce! ¿Puedes decirlo de nuevo? Dios me ame. Increíble. Vamos a la luz de la palabra. Esto va a ser un servicio diferente, una predica diferente. ¿Ok, amado hermano? Dios me está hablando mucho y quiero compartir, amado hermano, que tú tienes un Dios que es todopoderoso. Esta mañana predicamos en Gatorsburg bajo el tema que te va a llevar a la gloria. El tema que ministramos es el Dios que te lleva hacia lo imposible. El Dios que está contigo y te va a llevar hacia lo imposible. Créame. You got better listen. No se lo digo con osadía, se lo digo con convicción, porque es tiempo que el pueblo de Dios presta oído. Dios no es hombre que miente. Él es Dios fiel y verdadero. Dios que cumple su promesa. Ahora, antes de leer, esto lo hice en la mañana, lo quiero hacer con el rebaño que Dios me ha entregado, porque algún día voy a dar cuenta. Espero que me digan bien y buen y fiel siervo. En la presencia de tu Dios. Porque estoy intentando. Quiero que ustedes ahora, antes de leer, quiero que agarren un papel, agarren un lápiz, si es que lo tienen y si no lo tienen, haz como si lo tienen y en fe, oiga lo que le estoy diciendo, en fe, escribe lo que tú piensas que es imposible, escribe lo que tú piensas que no lo va a lograr, escribe lo que tú piensas que aún ha perdido esperanza, si tienen papel y lápiz se lo sugiero, si no lo tienen, por lo menos mentalmente, ahí escríbalo, escríbalo, porque lo que vamos a leer y lo que vamos a ver, amados hermanos, es que Dios no se olvida de su pueblo, claro, lo provocan, claro, él se irrita, claro, él se pone triste, pero lo bueno, es que él no se olvida, ahí escriben mientras yo voy leyendo, it's okay, I want you to listen, están escribiendo, pon, 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 pon lo que tú piensas, de lo que, lo que es imposible, no he visto el resultado, no, no sé cómo va a llegar, no sé cómo, estaba esperando, hermano, lo que sea, si es por un trabajo, ponlo, si es por un familiar, ponlo, si es, amado hermano, por situación de salud, ponlo, 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 porque el Dios que yo predico, es el Dios de la Biblia, el Dios que obró milagrosamente, el Dios que obró a favor de su pueblo, al Dios que envió su palabra a tiempo y fuera de tiempo, lo están haciendo, por lo menos, si no están escribiendo, espero que por lo menos mentalmente lo están haciendo, y ahora voy a leer, y ustedes se van a darle cuenta porque yo le estoy diciendo esto, el libro de Jeremías, capítulo número 32, lo tienen, versículo número 10 en adelante, lo lo tienen, ahí mantengan sus amados hermanos, ahí mantengan en sus corazones y en sus manos, si es que lo escribieron, las cosas que tú no has visto, que tal vez tú creas que son imposibles, vamos a dar una oración más tarde para que el Señor logra para bien, porque siempre quiere el bien de su pueblo, capítulo número 32 del libro de Jeremías, voy a estar predicando del capítulo 29, 30, 31, 32, y si Dios me da el tiempo, el 33, le cuento que apenas salí de dos versículos en la mañana, y más de una hora y 15 minutos prediqué, en el nombre del Padre, del Hijo y su bendito Espíritu Santo, Jeremías 32, versículo 10, dice así, Y escribí la carta y la sellé, y le hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza, tomé luego la carta de venda, sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Macías, delante de Hanamiel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruch, delante de ellos, diciendo, así es Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, oiga lo que le estoy diciendo hermano, así ha dicho, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, estas cartas de ventas selladas, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra, y después que di la carta de venta a Baruch hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh señor Jehová, es aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti y no hay nada que sea difícil para ti ahora dale la vuelta al capítulo número 31 31 y leen el versículo 33 y luego vamos a orar y entrar en el mensaje 31 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por el pueblo inclinan sus rostros padre en el nombre de Jesús de Nazaret nombre sobre todo nombre gracias te damos en esta preciosa tarde porque ha permitido la reunión de tus santos de tus hijos de tu pueblo permite señor que tu palabra en esta tarde puede quedar cimentada en cada corazón que podamos abrir oídos y poner mucha atención a lo que tú vas a decir a través de mi vida en esta tarde te pido padre que tú me de la facultad la habilidad de presentar lo que tú me ha inspirado a través de estos capítulos 29 hasta el 33 que mis hermanos sepan sin lugar a duda que tú eres el Dios que hace lo imposible posible así que gracias te damos y te pedimos señor que tú te mueve aún en medio de la administración de tu palabra si tú quieres tocar a alguien y quebrantarlos y levantarlos haz tu voluntad así que permite padre que en esta tarde podemos redimir el tiempo y recibir tu buena y bendita palabra gracias te doy en el nombre todo poderoso de Jesús de Nazaret amén 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 denle fuerte aplauso hacia lo imposible fue el tema que ministra esta mañana y quiero compartir con ustedes amados mamá amén primeramente quiero dejarles saber que usted y yo servimos a un Dios que puede ser lo imposible posible amén acabamos de leer que nada es difícil para el Dios que nosotros servimos ahora el nombre de Jeremías tiene un significado y yo quiero amado hermano que usted haga recordatorio de que es que significa el nombre de Jeremías porque tiene mucho que ver amado hermano en la profecía que él declara sobre el pueblo de juda y el pueblo de israel y hoy día a la iglesia alguien sabe que es lo que significa se recuerdan estudiosos hermanos del instituto me pueden ayudar Jeremías tiene un significado en inglés se dice exalted of the lord en español significa Jehová exalta el señor es el que te va a promover a ti el señor es el que te va poner en lugar de eminencia el señor es el que te va amado hermano exaltado cuando nosotros nos humillamos la escritura lo dice de esta forma el que se humilla será exaltado ahora desde el capítulo número 29 hasta el capítulo 33 Jehová de los ejércitos inspiró a Jeremías hablarle a un pueblo que estaba en cautiverio que estaba encarcelado a un pueblo tanto juda como Israel que se lo llevaron el rey Nabucodonosor y le pusieron el imperio amado hermano de la esclavitud Jeremías inspirado por Dios en varias ocasiones comienza a profetizar a este pueblo de Dios que a empezar de que ellos están en cautiverio les exaltaba muchas veces en su profecía que ellos tenían que plantar huertos comer del fruto que ellos tenían que edificar casas y habitarlas que ellos tenían que casarse y tener hijos y procrear fueron varias veces que Jeremías les dijo eso estando en ellos en cautiverio es más él les dijo que procurara la paz en esa ciudad a donde estaban en cautiverio hermano quiero que analizamos lo que Jeremías estaba diciendo un pueblo que estaba encadenado y Jeremías inspirándole palabras amado hermano de que tenían que edificar tenían que construir tenían que procrear el pueblo rechazó el mensaje divino de Dios a través de los labios de Jeremías los rechazaron porque ellos vieron que estaban en mal ellos vieron que no había ningún progreso y aquí hay un hombre de Dios diciéndole edificar casa procrear habitar la ciudad proclama paz usted sabe por qué primeramente Dios envía su palabra a los que él ama y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo Dios tiene pensamientos para usted y para mí bendito el nombre del Señor y por eso en varias ocasiones Jeremías le volvió y le dijo vamos a leerlo porque yo quiero que usted lo mira va a ir a 29 por favor en varias ocasiones porque cuando Dios habla tenemos que ponerle atención cuánto me están escuchando porque si yo hablo no me pone atención mucho menos si Dios habla pay attention no se me duerme si está dormido levántate stand up hagan como hacen en el instituto si están durmiendo se paran no es tiempo de dormir no es tiempo de dormir no me hagan como me hicieron en el trabajo un muchacho que es nuevo quería aprender y yo con todo mi corazón fui y le enseñé lo que él supuestamente quería saber y yo hablando del avión y esto y eso como tú crees que me sentí yo como tú crees que se siente Dios cuando él envía profetas cuando él envía mensajeros para hablarle a un pueblo que le da la espalda ahora entiendo porque Jeremías lloraba pero Dios continuamente le decía al pueblo a través de Jeremías que los que estaban en cautiverio iban a regresar para probarte lo bueno de la tierra para tener para gustar la tierra mira esto 29 4 están conmigo así ha dicho Jehová de los ejércitos recuérdate hermano están en cautiverio Jeremías aquí le está hablando a los ancianos le está hablando a los sacerdotes le está hablando al pueblo a los que tenían autoridad a los que supuestamente eran espirituales y los guías del pueblo y mira como el señor comienza a hablar así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia que le dice edifiquen casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos casados y engendrar hijos y hijas dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis y mira lo que le dice y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz yo espero que ustedes me vayan entendiendo estaban en una ciudad a donde no era su ciudad estaban en cautiverio pero en mí le estaban diciendo haz esto y tú verás que pronto van a regresar haz esto y verás que yo no soy Dios que miento soy Dios que cumplo mis promesas bendito el nombre del Señor por eso vemos aquí amado hermano como el Señor hace la promesa de que ellos iban a regresar ahora esto fue un traslado un traslado de varios años por eso cuando lo que leímos en el capítulo número 32 recuerda lo que leímos ellos compraron hicieron un pacto lo hicieron en frente de otros testigos guardaron el pacto y llega el día amado hermano a donde esas promesas se van a cumplir bendito el nombre del Señor y el Señor lo va a hacer vamos a continuar aquí dice el versículo número 10 están conmigo 29 10 porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplen los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamiento de paz y no de mal para darnos el fin que os que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón hermano estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Judá y de Israel pero también están dirigidas al pueblo de Dios de hoy día la iglesia aleluya a nosotros ver esto tenemos que entender que los 70 años que están hablando aquí si eso usted estudioso no va a comprender están hablando de un tiempo tribulacionario que todavía no ha sucedido las 70 semanas de Daniel comienza aquí las 70 semanas es un tiempo tribulacionario es un tiempo de caos es un tiempo de dolor es un tiempo de afirmarse ahora yo le tengo una pregunta la iglesia pasaremos por eso yo no creo que vamos a pasar por la tribulacion no way Jose amén la iglesia no pasa por la tribulacion porque la iglesia tiene una promesa de regresar a estar en la presencia de Dios somos un pueblo que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús y como Él nos compró amado hermano Él lo prometido yo les invito primero en tercero licente capítulo número 1 versículo número 9 primero en tercero licente capítulo número 5 versículo número 10 apocalipsis 3 10 romano 5 9 todo declara que la iglesia será exento de la ira perigera porque porque nosotros amado hermano se lo han prometido que va a haber un Dios que va a regresar por su pueblo un Dios que declara que Él pondrá sus leyes sus estatutos sus mandatos en cada fibra de nuestros corazones porque en ese día no tendríamos necesidad de preguntarle al vecino si conocen al Dios de la gloria porque toda la tierra conocerá de la gloria de Jehová de la gloria de nuestro Dios bendito el nombre del Señor se da de cuenta ahora porque Jeremías tanto lloraba Él estaba diciendo ciertamente van a regresar de cautiverio ciertamente van a disfrutar y gustar de las cosas que tengo preparado para ti ahora una vez más nuestro Dios es tan sabio cuánto lo creen creo que hay una palabra omnisciente a ver los hermanos de la escuela dominical me puede verdad que tiene todo conocimiento He's an awesome God cuánto pueden decir eso conmigo en inglés la hacen awesome God esta mañana cantábamos poderoso Dios Él es poderoso y por eso Él quiere el bien de nosotros pero como Él conoce amado hermano que es menester castigar no con ira sino con amor Él permitió el cautiverio ¿sabe por qué? porque Él con tu mase ¿sabe lo que significa eso? no con tu mamá con tu mase que significa el pueblo era rebelde el pueblo entraba en apostasía apostasía es darle la espalda amado hermano el pueblo se hacía de duro serviz el pueblo no quería prestar oído al ungido en aquel entonces Jeremías de la palabra que salía de su boca porque pensaban de que ¿cómo es posible lo que tú nos estás diciendo? mira nuestro miserable condición es más la escritura narra amado hermano que el rey Acab y el rey de 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 Judá que era Sedequías que se molestaron de tal forma que metieron al pobre Jeremías en la cáncer yo decía esta mañana a los hermanos se lo digo a usted amado hermano desarrollamos nuestros oídos espirituales es merece que nosotros desarrollamos nuestros oídos espirituales ¿tú sabes por qué? porque llega una persona y amado te endulce el oído y todos nos gusta que nos pompean ra 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 a todos nos gusta eso hasta que llega la palabra de la exhortación hasta que llega la palabra que te confronta hasta que llega la palabra amado hermano a donde te hace sacudirse ya no le gusta hermano yo le digo esto amado hermano porque hoy en día lo que hay es the feel good evangelio y yo quiero que nosotros hermano aunque remanente aunque seamos un pueblo amado hermano que tal vez somos pocos pero que seamos pueblo apercibido pueblo maduro pueblo que sepa trazar la palabra de Dios que cuando alguien llega a hablar tonterías que nosotros podemos pararnos firme y decir yo no acepto eso porque no viene de parte de Dios que cuando alguien comienza a hablar para endulzarte el oído para meterse en su bolsillo que tengamos mucho cuidado cuando algo viene de parte de Dios amado hermano Dios respalda su palabra y el te dará testimonio amado hermano si es de Dios o si no es de Dios aleluya porque no están entendiendo ahora nuevamente Dios sabio precioso el permitió el cautiverio ahora esto es lo que sucede muchos del pueblo como hoy día muchos del pueblo de Israel y de Judá como hoy día somos impacientes sabemos vivimos en la sociedad de microondas si o no que queremos el resultado pero Dios permite ciertas situaciones en su vida porque está afilando tu espada Dios permite ciertas situaciones en tu vida porque así como Dios últimamente te va a consolar usted va a poder consolar a otros por eso cuando la escritura dice que todo pasa para bien a los que aman al Señor entonces tenemos que entender si Dios permite que entramos en un cautiverio porque somos contumaces entonces recibamos el castigo del Señor nadie le gusta el mensaje ahora nadie le gusta pero tú sabes que hermano una vez más porque las personas piensan y yo he oído esto de muchos a donde la dio porque Dios no me responde dice que hago ayuno hasta media después de ahí al Burger King dice que oro padre gracias por lunch dinner and breakfast y comenzamos dudar que Dios presta oído comenzamos a dudar que Dios obra a nuestro favor y es obra de Satanás téngalo por seguro por eso hermano oiga por eso porque tú crees que Jeremías dice más tarde en capítulo número 3 número 3 clame a mí y yo te responderé te mostraré cosas grandes y ocultas de la buena somos nosotros somos nosotros que tenemos que entender que Dios permita esas situaciones ahora el punto que yo voy muchos de nosotros llegamos como perder nuestra fe cuando el Señor nos está haciendo el recordatorio a través de los ministros y a través de los profetas Él te va a exaltar Él te va a llevar hacia la gloria Él te va a llevar hacia lo imposible porque tú sirves a el Dios que hace las cosas imposibles posibles ahora mira esto que lindo porque estamos hablando ahorita que el Señor permite ciertos castigos por ciertas razones pero lo que yo le estoy diciendo a usted no llega a usted de pensar ah tiro la toalla ah me siento que mi situación no es reparación no hay ninguna cura no hay ningún remedio no hay ninguna forma de salir adelante yo le quiero decir que dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel al pueblo de Judá y yo se lo digo como ministro de Dios a usted va a haber un remedio porque aunque usted piensa que no hay medicamento que no hay forma de suavizar su dolor mire lo que dice la escritura la escritura declara en el capítulo número 30 el versículo número 17 que más yo haré de mil sanidad para ti y sanaré tus heridas dice Jehová cuánto le dan gloria a Dios por eso Él va a llegar Él va a restaurar Él te va a levantar Él te va a exaltar si lo hizo con el pueblo de Israel lo hizo con el pueblo de Judá who's next who's next dígalo I'm next where you turn I'm next por eso amado hermano el Señor va a curarlo yo sí yo creo firmemente que no puede no puede entrar la iglesia de Cristo que somos la novia del cordero no podemos entrar amado hermano golpeado a las bodas del cordero no podemos entrar amado hermano contaminado sucio no podemos entrar heridos tiene que ver un proceso de restauración un proceso a donde Dios viene y Él amado hermano lo toma y Él sana su vida no sé cuál sea el área de tu vida a donde tú amado hermano tal vez está sangrando a donde usted tiene preocupación a donde tú piensas que no va a haber amado hermano ninguna reparación pero el Dios de la gloria el Dios de lo imposible es que hace las cosas posibles Él puede tocar tu área Él puede exaltarte y Él te puede llevar hacia lo imposible ¿cuánto le dan gloria a Dios por eso? un fuerte aplauso por eso la Biblia dice que cambiará tu lamento en baile verdad que uno bien la Biblia menciona que el rostro Él no sea lo que anda en el corazón I can tell if you're happy or I can tell if you're sad cuando hay buen ánimo uno carga la presencia por dentro cuando uno está asegurado podría vivir en un cautiverio pero tendría paz porque el príncipe de paz que se llama Jesucristo es el que morra en nuestros corazones por eso el hombre y la mujer de fe se ríen cuando llegan adversidades porque saben claro yo sé podemos preocuparnos pero el que tiene concretado su fe va a saber que el Dios que le servimos Él es fiel y verdadero Él no cambia en Él no hay sombra de variación es el Dios de la Biblia que predicamos Él siempre cumplió sus promesas a todos sus siervos en la Escritura y Él cumplirá su promesa con todos aquí de la Iglesia tierra angula se le van a aplaudir el aplauso fuerte por eso recibimos el toque recibimos la sanidad recibimos lo divino y mira lo que dice la Escritura recuérdate hermano este es Jeremías hablándole a un pueblo animándole haciéndole recordatorio que el Dios que sirve que ellos sirven amados hermanos es sobrenatural y Él es todopoderoso amén ahora miren lo que sucede yo leí mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice Jehová porque desechada te llamaron diciendo esta esción de la que nadie se acuerda así ha dicho Jehová he aquí hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma y saldrán de ellos que acción de gracia y vos de nación que están regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos los multiplicaré y no serán menos cabados están hablando de un pueblo y le están hablando a usted y serán sus hijos como antes y sus congregaciones delante de mí serán confirmadas y castigaré a todos sus opresores el Señor el Señor se encargará de nuestros enemigos hermanos de ella saldrá su príncipe y del medio de ella saldrá su Señor ayúdame ahí gracias y le haré llegar cerca y Él se acercará a mí porque mira esto hermano quiero que le digo a la persona la paz ¿quién es aquel que se atreve a acercarse sea a mí dice Jehová ¿cuántos tienen atrevimiento? solo dos yo abro el altar ahora Dios Él no miente Él no titubea como tal vez yo titubeo Él es firme sus promesas son amén y sí y Él está diciendo a un pueblo si te entregas acercarse a mí yo prometí sacarlos del cautiverio envié a mi profeta para decirle comprar sembrar gustar procrear porque ciertamente volverán por eso cuando leímos en el capítulo número 32 es profético escribieron lo que compraron escribieron lo que adelaban lo hicieron delante de testigos pongándole de pie yo abro el altar quien se aprende acercarse a el Dios de la Biblia wow nadie no ha subido ahora entiendo porque es el miedo dolor vengo como ministro de Dios un temor a donde mis rodillas aún tiemblan tú eres pueblo de Dios y contigo yo no puedo jugar Jeremías le dijo varias veces se molesta amados hermanos se molestaron los reyes le metieron en la cárcel pero Jeremías aún estando en la cárcel él volvió y profetizó lo mismo suave hijo y les dijo plantar huertos comer del fruto edificar casas habitarlas casados y engendrar hijos el pueblo de Israel hijos tomaron el acto de fe y como leímos en el principio escribieron esas cantas declarando que ellos iban disfrutar de eso declarando que ellos iban a ver la mano de Dios en medio amados hermanos en medio de todo ese caos Dios no se olvidó de ellos do you see how God loves us ve como Dios nos ama a nosotros cuántos de nosotros le hemos dado las faltas cuántos de nosotros ponemos excusas vagas de servirle al Señor si es que hemos caído en un mal patrón de excusas preséntaselo al Señor y le diga Señor yo no quiero esto yo quiero ser obediente a tu voz yo no quiero ser un cautivo quiero ser uno que es libre tú me has dicho en tu palabra que al conocerte a ti que las cadenas son rotas y que yo soy libre en Cristo Jesús y no la criatura yo quiero amados hermanos en esta hora una vez más hermano no hago esto para emocionarlo estoy bajo cuya presencia de Dios presente su cante que usted escribió si lo escribieron literalmente levanta la mano y si no lo hicieron porque no tuvieron papel o lápiz y lo hicieron en la mente levanta su mano yo voy a abrir mi corazón la Biblia dice que los hijos regresarán y en mi corazón tanto como el corazón de mi esposa yo declaro que mi hijo Isaac es un pastor y aunque él esté en caminos errantes y caminos que no son buenos y que dan mal testimonio yo sé de que la palabra está inculcada en él y mi hijo regresará yo no he escrito lo declaro en frente de testigos y me voy a regocijar el día que prediga tu palabra que es lo que tú crees que es imposible que es lo que tú piensas que no lo puede alcanzar señor yo extiendo mi mano como ministro en esta casa y tú que lo conoce todo te pido señor que lo que mis hermanos te han presentado en esta hora señor te ruego a favor de ellos que sea tú concediendo lo que ha sido imposible hasta el día de hoy y que ellos pueden declarar en el día de mañana que lo que era imposible ha sido posible por la misericordia y el amor de Dios así que señor yo extiendo mi mano te pido a favor de este pueblo que tú señor comienza a obrar para mis hermanos que mis hermanos sepan de que tú estás pendiente de ellos y que aunque pudiéramos vivir en lugares bajo imperios de Nabucodonosol sobre imperios babilónicos y sobre cautiverios que en Cristo no nos pueden cancelar que en Cristo yo voy a disfrutar teniendo paz en mi corazón a empezar de que hay dificultades alrededor mío que yo estoy declarando que así como la luz tiene que erradicar toda la tiniebla que todo cautiverio tiene que huirse alrededor mío que todo lo que quieren pedir en mi satisfacción en mi vida padre que seas tú glorificándote y dándole a nosotros la victoria de Cristo Jesús por eso pide la mitad del reino pide lo que quieres más fuerte pide lo que ananas acaso hay algo imposible para mí servimos un Dios que es grande poderoso cuando dicen que eres grande maravilloso él puede él puede ser más que bueno todo es posible que eso tiene su 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 El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Hermanos, cantan, cantan. Vamos a pegar el lado de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. Vamos a pegar el lado de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está. Y todos no me irán Los días de este amor Es el sector de un rey Que es que me manden más Aquella negra está Aquella negra está Por su pie no está de luz Y toda la oscuridad Que volará su voz Que volará su voz Que se destaca No 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 se destaca ¡Oí, oh! ¡Unmo de you! ¡Unmo de Deus! ¡Unmo de you! ¡Unmo de Dios! ¡Unmo de de 예 2000! En nombre de Jesús y Nazaret, y alma calaba, cantale cuantan de Dios, Dios lo verá, cuantan de Dios, cantale cuantan de Dios, cantale cuantan de Dios, cantale cuantan de Dios. Cantale cuantan de Dios, 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 cantale cuantan de Dios